La gente ya está haciendo cola, haciendo fila, amaneciendo, para ver el General de la Reina. Lo que justo va a pasar por aquí, por esta avenida. La gente como es que puede ver, ya han puesto filas. Sus carpas, pantallas, mantas, las sillas pegables. Están haciendo cola para que nadie les quite el espacio para mañana. Hay de los asos por aquí. Estamos acercando al palacio de Westminster. Esperando, hay un asado puro y todo. Ahora mismo son las ocho de la noche. Tengo que conllevar la gente y ya está. Ya está guardado en su sitio. Ellos se quedarán hasta mañana. Vamos a las ir a ver aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!